El mercado laboral no aprovecha este talento femenino en la magnitud que quisiéramos. Es más, podríamos afirmar que lo subutiliza. Y eso lo observamos también en una serie de, digamos, cifras e indicadores, lo constatamos también en la vida cotidiana. Pero recordar, por ejemplo, que en nuestro país las mujeres son solo un tercio de las trabajadoras dependientes en empresas medianas y grandes. Situación que se agrava aún más si es que observamos los directorios y, digamos, las posiciones del más alto nivel corporativo.